Una hormiguita va marchando Sigue su camino, pam, pam, y escapar de la lluvia, pam, pam, pam Cuatro hormiguitas van marchando, pam, pam, pam Cinco hormiguitas van marchando, pam, pam, pam Seis hormiguitas van marchando y la pequeña se distrae jugando Sigue su camino, pam, 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 y escapar de la lluvia, pam, pam, pam Siete hormiguitas van marchando, pam, pam, pam Ocho hormiguitas van marchando, pam, pam, pam Nueve hormiguitas van marchando y la pequeña se distrae jugando Sigue su camino, pam, 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 saltar, marchar, pam, pam, pam Diez hormiguitas van marchando, pam, pam, pam Diez hormiguitas van marchando, pam, pam, pam Diez hormiguitas van marchando y la pequeña dice Estamos llegando Pero vuelven a marchar de camino a su casa por la lluvia, pam, 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 pam Me gusta comer, mer, mer, manzanas y bananas Me gusta comer, mer, mer, manzanas y bananas Cantemos todas las vocales con la letra A Me gusta comer, mer, 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 manzanas y bananas Cantemos todas las vocales con la letra E Me gusta comer, mer, 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 manzanas y bananas Cantemos todas las vocales con la letra I Cantemos todas las vocales con la letra O Me gusta comer, mer, 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 manzanas y bananas Cantemos todas las vocales con la letra U Me gusta como moro, 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 vos no nos somos solos Me gusta como moro, 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 vos no nos somos solos Cinco monitos saltaban en su cama, uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó ¡En la cama nada de saltar! Cuatro monitos saltaban en su cama, uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó ¡En la cama nada de saltar! Cuatro monitos saltaban en su cama, uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó ¡En la cama nada de saltar! Cuatro monitos saltaban en su cama, uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó ¡En la cama nada de saltar! Cuatro monitos saltaban en su cama, uno se cayó y la cabeza se golpeó Cuatro monitos saltaban en su cama, uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó ¡En la cama nada de saltar! Cuatro monitos saltaban en su cama, ninguno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó ¡Lleve a sus monitos de vuelta a su cama! Un gato en un callejón Un gato en un callejón Tam tam taram tam tam En la basura se sentó Tam tam taram tam tam Y en ella se metió Tam tam taram tam tam A ver si encuentra un ratón Tam 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 Y se fue bailando Y se fue buscando A ver si en la vereda Encuentra al fin la cena Así un año pasó Tam tam taram tam tam El gatito se casó Tam tam taram tam tam Tenía que dar de comer Tam tam taram tam tam A ocho gatitos también Tam 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 Cada día buscando Y también bailando A ver si en la vereda Encuentra al fin la cena Un gato en un callejón Tam tam taram tam tam Piquero y juguetón Tam tam taram tam tam En la basura se metió Tam tam taram tam tam A ver si encuentra un ratón Tam 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 Y se fue bailando Y se fue bailando A ver si en la vereda Encuentra al fin la cena Así un año pasó Tam tam taram tam tam El gatito se casó Tam tam taram tam tam Tenía que dar de comer Tam tam taram tam tam A ocho gatitos también Tam 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 Cada día buscando Y también bailando A ver si en la vereda Encuentra al fin la cena La cena La cena Cinco ranitas al sol Sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Una al agua saltó Le gustó y ya no volvió Y cuatro ranitas quedaron al sol Cuatro ranitas al sol Sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Una al agua saltó Le gustó y ya no volvió Y tres ranitas quedaron al sol Tres ranitas al sol Sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Una al agua saltó Le gustó y ya no volvió Y dos ranitas quedaron al sol Dos ranitas al sol Sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Una al agua saltó Una al agua saltó Le gustó y ya no volvió Y solo una rana se quedó Al sol Una ranita al sol Sobre un tronco navega Y comen bichitos que por ahí pasan Al agua ella saltó Le gustó y ya no volvió Y ya no quedaron ranitas Al sol Este cerdito fue al mercado Este cerdito en casa se quedó Este cerdito fue al mercado Este cerdito fue al mercado Este cerdito en casa se quedó Este cerdito en casa se quedó Este cerdito toma su merienda Este cerdito pronto apareció Y este cerdito se puso a llorar Sin parar Este cerdito se puso a llorar Este cerdito en casa se quedó Este cerdito toma su merienda Este cerdito pronto apareció Y este cerdito se quedó Y sigue canta Y sigue canta Dible Cerdito Lopez Y esta cerdito Guli, 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 ram, sam, sam Manos arriba, no te detengas Cantando la canción del ram, sam, sam Vamos a jugar y disfrutar A ram, sam, sam, a ram, sam, sam Guli, 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 ram, sam, sam A ram, sam, sam, a ram, sam, sam Guli, 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 ram, sam, sam Arafik, arafik Guli, 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 ram, sam, sam Arafik, arafik Guli, 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 ram, sam, sam Y ahora vamos a ir un poco más rápido A ram, sam, sam, a ram, sam, sam Guli, 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 ram, sam, sam A ram, sam, sam, a ram, sam Guli, 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 ram, sam, sam Arafik, arafik Guli, 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 ram, sam, sam Arafik, arafik Guli, 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 ram, sam, sam Manos arriba, no te detengas Vamos a cantar más rápido Y a mover el ritmo de esta canción Aram Sam Sam, Aram Sam Sam Culi 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 cuilli Rau Sam Sam cries Culi culi comi hitly Rau Sam Sam Arafik, Arafik Culi culi cuili cuili Rau Sam Sam Arafik, Arafik Culi 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 guili Rau Sam Sam Y vamos a ir todavía un poco más rápido Aram Sam Sam, Aram Sam Sam Culi culi culiukuli Rau Sam Sam A-RAM-SAN-SAN, A-RAM-SAN-SAN Manos arriba, no te detengas Vamos a cantar más rápido A-RAM-SAN-SAN A-RAM-SAN-SAN Guli 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 ramzanzan Arapi arapi Guli 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 ramzanzan Arapi arapi Guli 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 ramzanzan Un violín pequeño quiero yo Un violín pequeño para mí Linda música tocar Música con mi violín Tiriririram tam 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 Tiririram tam 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 Linda música tocar Música con mi violín Una trompetita quiero yo Una trompetita para mí Linda música tocar En trompeta y violín Tiririram tam 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 pam Tiririram tam 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 Linda música tocar En trompeta y violín Unos tamborcitos quiero yo Unos tamborcitos para mí Linda música tocar Y tambores disfrutar Y tambores disfrutar Tiririram tam 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 Tiririram tam 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 Linda música tocar Y tambores disfrutar Una campanita quiero yo Una campanita para mí Linda música tocar Campanita disfrutar Campanita disfrutar Tiririram tam 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 Tiririram tam 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 Tiriram tam 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 Linda música tocar Campanita disfrutar Campanita disfrutar Una banderita para mí Una banderita para mí Linda música tocar Panderetas disfrutar Tiririram tam 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 Tiririram tam 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 Tiririram tam 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 Tiririram tam 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 Linda música tocar Panderetas disfrutar Tantos instrumentos tengo yo Piano clarinete y bancho Lindo música tocar instrumentos disfrutar Tiririram tam 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 Tiririram tam 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 Tiririram tam 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 Linda música tocar Lindo música tocar Instrumentos disfrutar Palmas y palmitas al panadero Hazme un pastelito muy verdadero Amásalo y envuélvelo y márcale una B Y ponlo en el horno para mí, para el bebé Palmas y palmitas al panadero Hazme un pastelito muy verdadero Amásalo y envuélvelo y márcale una B Y ponlo en el horno para mí, para el bebé Palmas y palmitas al panadero Hazme un pastelito muy verdadero Amásalo y envuélvelo y márcale una B Y ponlo en el horno para mí, para el bebé Buen día, buen día Rosita Cerdita Buen día, buen día Rosita Cerdita Venga a jugar, sí, sí, sí Venga a jugar, sí, sí, sí Arriba, arriba Rosita Cerdita Arriba, arriba Rosita Cerdita Venga a bailar, sí, sí, sí Venga a bailar, sí, sí, sí Buen día, buen día Rosita Cerdita Buen día, buen día Rosita Cerdita Venga a leer, no, no, no Venga a leer, no, no, no Salta, salta Rosita Cerdita Salta, salta Rosita Cerdita Sigalú, Sigalú Yo tengo un amigo que quiere bailar contigo Es un digno divertido y se llama Sigalú Uh, 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 Sigalú, Sigalú Uh, 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 Sigalú, Sigalú Levanta una pierna y levanta un brazo Sacude tu cabeza y empieza a saltar Uh, 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 Sigalú, Sigalú Uh, 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 Sigalú, Sigalú Un pie adelante y el otro al costado Sacude tus manos y luego da un salto Uh, 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 Sigalú, Sigalú Uh, 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 Sigalú, Sigalú Gira en tu lugar y baila un poquitito Rasca tu cabeza como lo hacen los monitos Uh, 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 Sigalú, Sigalú Uh, 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 Sigalú, Sigalú Haz como un pingüino y toca tu nariz Cierra un ojo y siéntelo así Uh, 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 sígalú, Sigalú Uh, 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 Sigalú, Sigalú Levanta las cejas, haz como una rana Muévete despacio como un astronauta Uh, 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 uh. Uh, 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 uh. Hu, u, u, sigalú, sigalú. Punta de los pies como las jirafas. Salto de ranelería con cataradas. Hu, hu, u, u, sigalú. Hu, uh, 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 sigalú. Hu, uh, uh, hu, u, sigalú, sigalú. Estaban diez en la cama y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Nueve! Estaban nueve en la cama y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Ocho! Estaban ocho en la cama y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Siete! Estaban siete en la cama y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Seis! Estaban seis en la cama y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Cinco! Estaban cinco en la cama y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Cuatro! Estaban cuatro en la cama y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Tres! Estaban tres en la cama y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Dos! Estaban dos en la cama y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Cinco patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, 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 cua Y solo cuatro patitos vio regresar Cuatro patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, 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 cua Y solo tres patitos vio regresar Cuatro patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, 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 cua Y solo dos patitos vio regresar Cuatro patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, 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 cua Y solo un patito vio regresar Cuatro patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, 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 cua Y solo un patito vio regresar Cuatro patitos salieron a nadar por la colina y más allá Papá pato dijo cua, 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 cua Y a todos sus patitos vio regresar Cuatro patitos salieron a nadar Quejecita divertida en el agua ya empezó Tortas, jugos y galletas el estante preparó Crac, crac, tiririrí crac Don Sapo toca la mandolina y su esposa el tambor Y una rana pequeñita baila al son de su canción Por detrás de unos arbustos un perrito apareció Y entre saltos y ladridos a las ranas asustó Crac, crac, tiririrí crac Crac, 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 tiririrí crac Crac, crac, tiririrí crac Crac, 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 tiririrí crac Crac, 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 tiririrí crac Crac, 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 tiririrí crac Crac, 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 tiririrí crac Y se llamaba Bingo Había un perro en una granja y se llamaba Bingo I-N-G-O 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 Y se llamaba Bingo I-N-G-O Había un perro en una granja y se llamaba Bingo I-N-G-O 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 Y se llamaba Bingo I-N-G-O 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 Había un perro en una granja y se llamaba Bingo Bingo Geo 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 Y se llamaba Bingo Había un perro en una granja y se llamaba Bingo O O O O y se llamaba Bingo Geo Geo Había un perro en una granja y se llamaba Bingo Y se llamaba Bingo Geo Geo Hoy día es lunes Vamos a disfrutar de la mañana Le sigue el martes Ya la semana está aquí Luego viene el miércoles Día de jugar Y ser feliz ¡Feliz! Nos preparamos Llega el jueves En el medio En el medio de la semana Y Luego el feliz viernes Que anuncia el final de semana El El sábado y domingo Aprovechamos para descansar Nos veremos el lunes Para volver a empezar 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 Jejeje 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 Y nuestros guantes No podemos encontrar ¿Qué? Traviesos gatitos A buscar sus guantes O se quedan sin pastel Oh miau, 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 miau Nos quedamos sin pastel Tres gatitos encontraron sus guantes Y se echaron a cantar Y se echaron a cantar Oh mami, mami Nuestros guantes Los pudimos encontrar ¿Qué? Mis lindos gatitos A poner sus guantes Y a comer sus pastelitos Miau, 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 miau Qué rico pastelito Tres gatitos Tres gatitos Comían pastelito Y ensuciaron sus guantesitos Oh mami, mami Lo sentimos Ensuciamos los guantesitos ¿Qué? Traviesos gatitos Ensuciaron sus guantes Y ahora empiezan a maullar Oh miau, 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 miau Ya los vamos a limpiar Tres gatitos Limpiaron sus guantes Y los ponen a secar Oh mira mami, mira mami Los pudimos limpiar ¿Qué? Mis lindos gatitos Limpiaron sus guantes Y ahora pueden salir a jugar Miau, 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 miau Ya los vamos a jugar Miau, miau, miau Ya los vamos a jugar Después de jugar Después de jugar con mi perro Miau, miau, miau Lávate las manos O jugar con las ranitas Miau, miau, miau Lávate las manos Después de una caminata Miau, miau, miau Lávate las manos Y antes de comer Ay, qué rico Lávate las manos Lavar las manos Muy bien, es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo Lavar las manos Muy bien, es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo Después de jugar afuera Importante Lávate las manos O jugar con tu muñeca Importante Lávate las manos Después de hacer slime Estira, estira Estira, estira Lávate las manos Después de ir al baño Lávate las manos Lávate las manos Lavar las manos Muy bien, es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo Lavar las manos Muy bien, es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo Muy limpio quedo yo Muy limpio quedo yo Bailar La mano derecha adentro La mano derecha afuera Bailando al ritmo de maracas Giro y vuelvo a empezar eli Vamonos Vamonos vamos ah ah ay vámonos cabrón ブilú Es muy divertido bailar la mano izquierda dentro la mano izquierda afuera bailando al ritmo de maracas gire y volvón empezar ja ah Vámonos Lubilú, vámonos Lubila Vámonos Lubilú, es muy divertido bailar El pie derecho adentro, el pie derecho afuera Bailando al ritmo de maracas, giro y vuelvo a empezar Vámonos Lubilú, vámonos Lubila Vámonos Lubilú, es muy divertido bailar El pie izquierdo adentro, el pie izquierdo afuera Bailando al ritmo de maracas, giro y vuelvo a empezar Vámonos Lubilú, vámonos Lubila Vámonos Lubilú, es muy divertido bailar Adentro y hacia afuera, a tu cuerpo moviendo Bailando al ritmo de maracas, giro y vuelvo a empezar El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo Y en esa granja tenía cerdos Ia, ia, yo Con su oinca aquí, con su oinca ya Oinca aquí, oinca ya, siempre con su oinca El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo Y en esa granja tenía vacas Ia, ia, yo Con su mu aquí, con su mu allá Mu aquí, mu allá Siempre con su mu, con su oinca aquí Con su oinca ya Oinca aquí, oinca ya, siempre con su oinca El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo Y en esa granja tenía patos Ia, ia, yo Con su cua, cua aquí, con su cua, cua ya Cua aquí, cua allá Siempre con su cua Con su mu aquí, con su mu allá Mu aquí, mu allá Siempre con su mu Con su oinca aquí, con su oinca ya Oinca aquí, oinca ya Siempre con su oinca El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo Con su oinca aquí, con su oinca Gracias por ver el video